Hola Lourdes, hola los amigos de TrafficChic.com, mi nombre es Chef Ibrahim Sanz y vengo a hablarles un poco de lo que va a pasar en marzo 7 en Puerto Rico. Te voy a dar un poquito de feedback de lo que es la historia. Prácticamente Miriam y yo estudiamos juntos en la Central de Artes Visuales en Puerto Rico. Hemos sido compañeros y amigos toda la vida. Hemos sentido siempre mucha admiración de parte y parte, mutua. Y para mí Miriam es una de las diseñoras más grandes en la historia de Puerto Rico. Lo que ella ha hecho en las pasarelas de París ha sido increíble y digno de admirar. Estuvimos hablando de cómo combinar este tipo de gastronomía con moda a un nivel jamás nunca antes visto en Puerto Rico. Y nos comunicamos, ella me dio la idea, me dijo Ibrahim esto es lo que tengo en mi cerebro ahora mismo. Esto es lo que, y salió con la palabra, con la frase Rise Up. Y ahí yo entendí. Ahí yo dije que en Puerto Rico tenemos que llevarle un mensaje de unión, de esperanza, de saber que tenemos que levantarnos, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Yo sé que los momentos son difíciles, pero no podemos rendirnos. En cuanto a esto, rápidamente llamé a mi amigo y compañero y admirado colega Chef Mario Pagan, que no necesita ningún tipo de introducción. El hombre es uno de los más duros prácticamente y nos ha representado a nivel mundial y ha representado nuestra gastronomía de una manera increíble. También me comunico con Severity Chef Monticarlo, puertorriqueña, residente de Los Ángeles. Es una portavoz fuerte de lo que es la ayuda a Puerto Rico, el querer ayudar, el querer adiestrar, el crear fundaciones, el crear fondos para ayudar a Puerto Rico en los momentos que más lo necesitamos, como fue después del huracán y en los terremotos. Contar con ella y con su talento es increíble. Y este servidor que va a estar también participando en el evento. Tras de esto, tengo dos sorpresitas también, que es Chef Juan Lebrón del Marriott, que nos trajo medalla de plata a Puerto Rico en el equipo nacional culinario. Y también tenemos al Chef Héctor González, que es el actual capitán del equipo nacional culinario. Y nos ha ido representando prácticamente por dos años una manera increíble. Dándole la oportunidad a estos chicos también para que se expresen en el arte, ya que son la generación del futuro en Puerto Rico gastronómico. ¿De dónde viene toda esta inspiración? Pues mira, de los salmos, de la Biblia, de las alturas, de sentirse libre, de sentirse natural, no sentirse atado. Y qué mejor que hacer esto en un environment de hangares, de moda, de tratamiento real, de IP. Y eso es lo que queremos dar. En esta cena vamos a tener seis cursos. Seis cursos cada chef. Son unos cursos bastante orgánicos, donde se está apoyando prácticamente lo que es los productos locales. Y vamos a hacer un balance perfecto en estos seis cursos. Va a haber cositas como pato, ensaladita, un poquito diferente a lo que están acostumbrados a ver. Van a haber también unos pass arounds de bienvenida, unos cócteles de bienvenida también para los VIPs. Vamos a tener varias celebridades también en este evento. Y la cooperación de muchos chefs de Puerto Rico también que van a estar en otras bastidores. El mensaje que queremos llevar es un mensaje de unión totalmente. Si nosotros podemos unir estas dos artes y hacerlo de una manera impecable y de una manera responsable, estamos llevando el mensaje y eso es lo más importante. Puerto Rico tiene que rise up, tiene que despertar y lo estamos haciendo. Pero tenemos que darle más fuerte. No importa las adversidades, no importa lo que esté pasando, siempre hay una salida, hay una manera de levantarse. Y es lo que queremos hacer con Rise Up Fall 2020 Collection by Vivian Boudet. Esto yo creo que jamás ha sido visto en Puerto Rico la cantidad de personas y la cantidad de cursos que vamos a estar ofreciendo. Tenemos un escuadrón de personas detrás de todo esto que están dando lo máximo para que esto se dé de una manera increíble. La reacción de los sponsors locales en Puerto Rico ha sido bien, bien positiva. Y yo estoy sumamente agradecido por su aportación. Así yo creo que la gente van a esperar, van a recibir algo bien diferente esta vez. Una propuesta llena de alegría, una propuesta llena de diversión, de glamour también. Así que a toda mi gente en Puerto Rico quiere soltarlos a que no se pierdan este evento y contar con su apoyo. Así mismo como el pueblo de Puerto Rico puede contar con mi apoyo y todo el mundo puede contar con mi apoyo y siempre lo voy a hacer así. Para mí Puerto Rico es primero que todo lo demás. Muy buen puertorriqueño que soy. ¿Qué más le puedo decir? No se lo pierdan. De verdad que sí, no se lo pierdan. Van a pasar cosas muy bonitas aquí y muchas puertas se van a abrir después de este evento. Así que ten muy buenas noches Lourdes. Gracias a Traffic Chic por permitirme expresarme. Y nada, Puerto Rico Rise Up, no hay más nada. Chévere, que tengan buenas noches.